El presidente de la República Dominicana Bueno, vamos a ver, el gobierno ha asumido su responsabilidad que es poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña. Esa es la responsabilidad del gobierno. A partir de ahora es necesario que se forme un gobierno en Cataluña y que, por tanto, quienes pueden hacerlo asuman también su propia responsabilidad. Un gobierno que necesita de un candidato viable, es decir, alguien que pueda serlo, y de un candidato que, por supuesto, cumpla la ley, como la ley tenemos que cumplirlos todos. A partir de ahí, lo demás son decisiones judiciales. Y yo siempre he dicho, y voy a reiterar ahora, que las decisiones judiciales se cumplen y se acatan, porque eso es el Estado de Derecho y eso es el imperio de la ley. Y se cumplen y se acatan las decisiones, tanto de los tribunales españoles como de los demás, cada uno en el ámbito de su competencia. Ahora hay una situación judicial en Alemania que todos conocemos, tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía Española, pues han dicho que están estudiando la posibilidad de recurrir esa decisión al Tribunal Europeo. Y la Fiscalía Alemana ha apoyado a la Fiscalía Española y al Tribunal Supremo español. Y el señor Puigdemont, en España, pues es una persona que está procesada y una persona que es prófugo de la justicia. Pero esos ya son temas en los que el gobierno no debe entrar. Insisto, el gobierno tiene que preocuparse de cumplir con su responsabilidad y lo ha hecho aplicar el artículo 155, que la ley se cumpla y ahora lo que necesitamos es otro gobierno y los temas judiciales van por su lado. ¿Cree que en Cataluña proponen candidatos similares? Uno a uno. ¿Han hablado con Ángela Merkel? ¿Han hablado con Ángela Merkel? No, no he hablado con Ángela Merkel ni tengo pensado hacerlo porque esto es una cuestión de los tribunales. Esto es la separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. Es un tema, insisto, absolutamente judicial. ¿Alguna otra pregunta tienen? ¿En Cataluña proponen candidatos similares para que usted no pueda... ¿Es que si me preguntan siete a la vez, tienen que entender ustedes que es imposible? Así que yo rogaría que vayan por orden. Pregunte usted. ¿Si cree que, como dice García, los presupuestos, lo que está haciendo en Cataluña es demorar las clases para que haya una voladora y usted no pueda aprobar los presupuestos? ¿Para qué pasa? Bueno, yo, como ya he dicho en muchas ocasiones, intentaré aprobar los presupuestos. Creo que son muy buenos para España y son muy buenos para los españoles. Aumentan las rentas de 13 millones de españoles. Hay una subida de un 3% de pensiones para las pensiones más bajas. También las pensiones de viudedad. También una bajada del IRPF que repercute también en los pensionistas. Hay una subida importante porque ahora ya podemos hacerlo para los sueldos de los funcionarios públicos. Una subida fuerte de la inversión. Fíjese, en Andalucía el 27% con respecto al año pasado. Por tanto, creo que son unos presupuestos buenos y estamos animados. Nunca es fácil cuando uno no tiene mayoría al gobernar y, sobre todo, conseguir el apoyo a los presupuestos. Pero, bueno, el año pasado llegamos a un acuerdo, cumplimos nuestros compromisos y este año vamos a trabajar duro para llegar a un acuerdo y, por supuesto, cumpliremos los compromisos que asumamos con los socios que apoyen los presupuestos. Estoy tranquilo y con ganas de trabajar. Cifuentes, 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 a ver, entonces casi voy a preguntar yo porque, entonces, como oigo Cifuentes, ya así hablamos uno solo. Bien, bueno, vamos a ver, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones, tanto ante ustedes o ante sus colegas, como también lo ha hecho en el Parlamento de Madrid, en una sesión especial dedicada a eso y también luego, al día siguiente, en preguntas. Por tanto, ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente. Y luego también la propia universidad, pues ha remitido a la Fiscalía todas las decisiones, todos los acuerdos, las actas y todos esos temas que conocemos o que conocen ustedes mejor que yo. Y a partir de ahí, pues yo no tengo mucho más que decir. Es decir, eso ya no me corresponde a mí. Yo, desde luego, manifiesto una vez más el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Usted la cree? Gracias, gracias.